¡Oh, Dios mío, preciado! ¡Oh, eterno, reyes, calentemente! ¡En busca de un niño, un amigo, el rey! ¡Una estrella, muy estrella, muy fiel, que sirve de guía hasta él, la de él! ¡Pueblamos a ver! ¡Pueblamos a ver! ¡Oh, ofrece el dolor y pienso en vida al niño del sol, rey, que adora de él! ¡Oh, ofrece el dolor y pienso en vida al niño del sol, rey, que adora de él!